Como abuelo, la verdad que es increíble. He pasado muchos momentos hermosos con el Icto, la verdad. O sea, es lo que tiene de bueno mi papá, que es una persona muy humilde y todo el mundo lo quiere. Muy amable, muy alegre y como lo caracteriza al Víctor, siempre alegre. Era un artista, era un artista. Eso es lo que tenía, viste, que te animaba. Siempre fue el número uno en la provincia. El Víctor, primero para la historia de gimnasia, es única. Y para el deporte de Mendoza, yo en su libro escribí, Víctor es un ciudadano de Mendoza. Para la gimnasia es el emblema, creo que es el ídolo de solo de gimnasia. Por ahí es el ídolo de Mendoza, el Víctor. Y representa gran parte de lo que es gimnasia, en su historia, en su actualidad, en lo que va a ser el futuro de gimnasia. Creo que es un ídolo en gimnasia que por algo tiene también el apodo de maestro. Fue un fenómeno único en nuestro fútbol, por todo lo que él significó, por todo lo que trascendió, básicamente por su juego. Yo me acuerdo de Víctor y de Grotaglia, que fue un gran jugador. Un gran jugador. Mi abuela Micaela es de España y mi abuelo Antonio de Italia, vinieron de allá por la guerra, se conocieron acá. Ahí nació mi papá en la calle Federico Moreno. Iba a la escuela Don Bosco, lo único que hacía era jugar al fútbol. Por ahí lo retaban los curas porque llevaba la pelota escondida o se hacía pelota con las medias. Jugaba en un club 5 de octubre y había un señor en moto que buscaba jugadores de los potreros y lo vieron a él. Y un día jugaba gimnasia y lo llevó el señor este, dijo que iba a llevar a un jugador. Bueno, mi papá fue y entró. Entró, fue a la cancha y entró a jugar. Y claro, fui como era tan delgadito, viste, por ahí no, no, algunos dudaban para que jugara en primera. Yo siempre jugué en primera, yo nací en 5 de octubre, mi club de siempre. Y bueno, jugamos con talleres, para colmo el arquero Moreno, que era el mejor arquero mendocino. Bueno, tuve la suerte de hacerle un gol, ¿no? Debutar y hacerle el gol. Él fue el impulsor del fútbol, del toque, del lobo, el famoso toque, lobo toque. Fue impulso de él. Siempre digo como que gimnasia y esgrima, por decir de un modo folclórico, anecdótico, es como que hubiera tenido dos fechas fundacionales, el 30 de agosto de 1908 y el 14 de abril del 56, que es cuando debuta el Víctor. Fue un jugador destacado, fue un jugador que te lo puedo calificar en los 10 mejores jugadores para mí, ¿no? Con los 10 mejores jugadores del fútbol argentino. Con una impronta, con una pegada, con una elegancia, con una habilidad, con todo lo que se conoce, lo que es el fútbol. Si uno lo compara con otros grandes jugadores creativos, que hemos tenido muchos en el mundo futbolístico, a niveles locales, nacionales, internacionales, el Víctor tenía algo que era único, que no se lo ha visto a ningún otro armador de equipo, que era lo que él contagiaba con su fútbol a todo el equipo. Porque él era como un imán en la cancha. Él con su trote lento, no era un jugador rápido, pero sí lo era mentalmente, con su trote ocupaba todos los lugares de la cancha. Era común verlo tirado por la línea izquierda, como güey izquierdo, y estar en todo lugar. Y siempre la pelota, siempre la pedía él, siempre volvía él, siempre con sus pases. Entonces eran todos 11 jugadores que jugaban del Víctor. En aquella época yo lo puedo comparar como Maradona. Acá en Mendoza, acá en Mendoza. Era el único, no había otro. Y bueno, un gran jugador, para mí una gran persona, también, por supuesto. Y bueno, realmente un ídolo. Siempre pregonó el fútbol simple y elegante, el tocar de primera. Y anécdotas, por ejemplo, el precalentamiento de gimnasia. Había una orquesta de los hermanos Rosales, que llevaban un contrabajo y un bandoneón, y empezaban a tocar en el camarín, mientras todos ya estaban listos para salir de la cancha. Y empezaban, chan, 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 y bailaban. Y bailaban, el Víctor se enroscaba la camiseta y bailaba con el compadre, el Bola Sosa. Entonces, llegábamos al vestuario y con nuestro bolsito ya empezábamos a cambiarnos, a hacer nuestro calentamiento, nuestras cositas, y en el vestuario ardía todo. Eso es lo que tenía, viste, que te animaba, adentro del camarín y adentro. Es decir, adentro del camarín te animaba, gritaba, cantaba. Era, vamos, hijo, buena madre. Era un grupete bastante desordenado. Era todo goda. Y el técnico daba la charla y, bueno, en su momento, alguno le hacía desviar la mirada a la pizarra donde estaban las monedas. Cuando se giraba un poquito, le sacaban las monedas. Cuando intentaba volver a hacer, notaban cosas así, dar las indicaciones con los papelitos y uno que se los soplaba. Ah, y una anécdota fabulosa, don Pedro Pablo Zara, un gran técnico que tuvo gimnasia en el Nacional, armaba 11, 11, 22 papelitos, y venía el Víctor y le soplaba todos los papeles. A don Pablo Zara decía, Víctor, por favor. Y él decía, don Pablo, déjese de bromar. Entremos a jugar que esto le pintamos la cara. Hubo un incidente, el partido iba uno a uno. Un penal a favor de San Martín de Tucumán. San Martín, patea, la pelota pega en el travesaño. El mismo delantero que patea el penal, vuelve a, estaba Ciro Lucero en el arco, vuelve a patear y convierte. Como no lo había tocado ningún otro jugador, estaba en offside, o era el mismo hombre, se anuló. Ahí hubieron disturbios, tiraron naranja o mandarinas. Y bueno, él haciendo payanitas, se las devolvía a la hinchada de ellos. Que ni aún eso generó violencia en el público rival, sino todo lo contrario. Figura de lo personal, no del fútbol, porque a veces no es importante decir qué bien que juega, sino es la persona lo que vale. Y él es una gran persona. Víctor es un gran amigo mío. El fútbolista marca jugar en un equipo u otro, tiene que ser amigo. ¿Estás nervioso por el debut? Sí, que te parezca mentira, sí. Porque una vez le dijeron a Madero Carrizo que ya estaba por los 39, si estaba nervioso ante un partido, y dice que no está nervioso ante un partido, debe jugar al hockey sobre hielo, lo que sea. Él estaba muy arraigado acá con gimnasia, muy arraigado con su gente, con sus amigos, con Mendoza, con su familia. Él nunca quiso irse, tuvo posibilidades. Y le puso como condición a los dirigentes de gimnasia que él se quedaba a jugar en Mendoza, no se iba a River, pero le tenían que armar el casamiento y se iba a casar con su novio. Esa fue la condición para quedarse en gimnasia. Nosotros salimos campeón con Chacarita y yo tenía un contrato impresionante y sin embargo me vine y el presidente del club fue, digo, me caso y me quedo acá. Me cansé con la lucha, mi mujer de siempre, y me apoyaron en todo, así que nunca me voy a arrepentir de haberme estado acá, ¿no? La anécdota que tengo también es cenando con él en la casa de él, de esto hace muchísimos años, lo llaman por teléfono y era del Cosmo, el Cosmo que estaba Chinagli, estaba Beckenbauer y yo estaba presente en esa mesa cuando estuvimos charlando ahí, bueno, y él dijo que no porque no se iba a ir acá de Mendoza. No se quería ir, no, no, no. Él quería quedarse acá, hacer todo su fútbol, su técnica acá, ¿viste? Él no se quiso ir. A él le gustaba todo lo que era acá, ¿viste? Mendoza, sus amigos, ¿viste? Sus amigos lo querían mucho, muchísimo. Primero hice 11 goles olímpicos, hice 70 de tiro libre, me buscó el Real de Madrid, que me regaló el vicepresidente un reloj, así efectivamente, hice tú eres ya jugador de Real, estuve con Don Antonio Liberti en River, sentado, que está un amigo mío que lo puede decir, que el Cholo Converti, también para River, me llamaron del Cosmo, donde estaba Pelé Beckenbauer, bueno, me ofrecieron, y acá en Mendoza me gané todo, tuve el afecto de todo, la hinchada gloriosa del Lobo y el respeto de toda la gente, ¿no? así que no me arrepiento jamás de haberme quedado acá, ¿no? Y como el mejor del mundo, en todo sentido, como padre, como futbolista, eres lo mejor que hay. Como abuelo, la verdad que es increíble, he pasado muchos momentos hermosos con el hinchado, la verdad, de mañana, de tarde, de noche. La primera vez que fui a su casa, nos invitó un asado, todo, todo te da, lo que tenga, te lo ofrece. En diciembre de 1997, fallece mi señora. Yo cumplo los años el 24 de enero, por lo tanto, el 24 de enero de 1998, estábamos acá, en esta casa, estaba yo con mis tres hijos, cuando en eso se para un auto, se baja, ¿quién era? Víctor Legro Tagli, dice, quiero que venga a mi casa, porque lo estoy esperando con una cena, que venga con sus hijos. Creo que con eso, te puedo decir, lo que significa Víctor. Nadie sabía que yo iba a tener un hijo, y me invitó un sábado a la mañana, a la automóvil club, me dijo, ¿tenés algo para contarme? le digo, que voy a tener un hijo. Bueno, me miró así, porque iba yo al lado en el auto, me dijo, que sea un varón, y que nazca para mi cumpleaños. Bueno, Julián nació un nene, y nació para su cumpleaños, el 29 de marzo. Y festeja él, el cumpleaños con el Julián, pero para él, es lo mejor que le puedo pasar al mundo. ¿Qué vas a hacer vos? Me dice, nada, tomemos algo, bueno, tomamos algo, una cerveza, un pernet. Acompañame, toque a un amigo, me dice, acá a la vuelta, bueno, dale, ya sabía, agarraba al auto, y nos íbamos, y un par de boliches, ahí, céntrico. Llegamos a la puerta, y la señora, no, el chico no puede entrar, esto para mayores, no sé, pon él. Y dice el Víctor, me llamás a la dueña, por favor, Víctor respetuoso siempre. Viene la dueña, y le dice, ¿cómo te va? La conocí, obviamente. Loco con mi nieto, y dice, ¿sos mayor, nene? Sí, sí, soy mayor, listo, bueno, pagámoslo a entrar, y entramos, entramos, y estaba tocando una banda, arriba, un grupo, viste, de cumbia, y la gente llena, entra Víctor, y la banda lo ve, dice, por favor, perdón, todos de pie, que ha entrado el Víctor, y la gente dice, bueno, todo aplaudiendo, y yo con él, los dos, Víctor, pum, trago por acá, la mesa allá, lo llamaban acá, allá, y esas son cosas que no me olvido más, porque él y yo, los dos solos. Ahora, maestro, se lo ve muy bien, con la familia, tiene sus hijas, todos, sus nietos, los quieren todos. Y sí, porque no me dejan salir, me sacan la llave, y la dejan en la casa, ¿qué quiere? Usted es muy pillo. No, 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 me extraña, entonces, si yo soy pillo, usted ha andado conmigo, entonces. Cuando terminamos, Federalan, jugando en San Luis, le preguntamos a él, ya viniendo de viaje, si podíamos parar, en algún lado, para festejar, que habíamos empatado, y habíamos mantenido en la categoría. Si él era el primero, él habló, los más grandes hablaron con él, a ver si él lo daba permiso, y ahí nomás le dijo al chofer, no, parate. Lo bajamos todos, a bailar, y a festejar lo que era, que habíamos mantenido en la categoría. Una vez fue a La Rioja, que eso también, lo ha contado mi papá un montón de veces, se fue a La Rioja, porque mi papá era amigo de Menem, y mi mamá lo fue a buscar con mi hermana, y mi mamá se había comprado un revólver de juguete, y mi papá era medio, en ese sentido, así de que mi mamá lo retaba, y él se venía. Así que lo fueron a buscar, y de allá lo trajo apuntándolo. Y pararon, había un puesto de la policía, y cuando lo vieron, no, no, sí, señora, se vinieron, de allá de La Rioja, lo trajo así. Un día entró al vestuario, que estábamos por arrancar a entrenar, y bueno, le suena el teléfono, y lo llamaba Karina, la hija, y nada, se ve que no le creía, que estaba en el club, con nosotros, entonces, me dice, Tomá, hablá, hablá con mi hija. Entonces yo del vestuario, diciéndole, no, Karina está acá en el club, estamos por empezar a entrenar. Pero bueno, no sé si una anécdota, pero algo lindo, y que representa por ahí, lo que es el Víctor, un tipo, que le gustaba andar en la calle, digamos. Sabemos de lo que, de lo que ha hecho, y de lo que ha renunciado, el Víctor, en toda su carrera, estando vistiendo la, la camiseta de gimnasia, que para nosotros un honor, y repito, un orgullo, poder representarla en este momento. Creo que ha dejado una historia, calcada, lo que es hoy gimnasia, y representa, gran parte de lo que es gimnasia, en su historia, en su actualidad, en lo que va a ser el futuro, porque a un ídolo, nunca se lo olvida, y se lo tiene bien presente. Para el gimnasio, que es el emblema, creo que es, el ídolo, de, de gimnasio, por ahí el ídolo de Mendoza, el Víctor, entonces por ahí, eso lo hace más grande todavía. Dejó, marcado, el fútbol. Eh, gimnasia, es, es toda una vida mía. desde Chiquilín, que estuve ahí, jugué en la primera división desde que fui, pero siempre agradecido de todos, ¿no? Muchas gracias por acordarse de mi cumpleaños, un abrazo grande, a todos, los quiero mucho, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.